Tenemos la oportunidad de redimirnos Vale Cuidado Empezamos bien chicos Empezamos bien Yo voy a bajar por aquí Ahora vuelvo a subir por acá Estoy con Willy Y me voy para abajo Willy no se viene conmigo Vale Ahora estoy aquí justo Estoy con Álvaro por la izquierda Bombona de oxígeno Perfecto Saboteamos esta De oxígeno vengo aquí Tiramos Listo Subimos para arriba Está Álvaro aquí Hacemos esta Gasolina Me voy para acá Echamos gasolina aquí Vale Coincide Creo que Willy estaba mirando eso Me voy hacia la derecha Me escaneo Vale Termino de hacer mi escáner Y listo Y listo Vale Willy se ha pirado Hago esta ahora Dos muertos Vale Lo vi en Vitales Y estaba buscando el cadáver Vale El cadáver de Fargan En asteroides Yo estaba en Vitales Y vi llegar a Lechossi de izquierda Y luego más tarde llegó Malcaide Pero cuando venía Lechossi todavía Ernie estaba muerto Y cuando llegó Malcaide Me he perdido Me he perdido Me he perdido Mucho texto Yo he visto ahora En la última Cuando has pulsado He visto a Lechossi A Willy abajo Bueno digo En la zona de ¿Cómo se dice? En la zona de De los meteoritos Lo de buscar los meteoritos Los meteoritos está el cadáver dentro No, no, no De buscar Buscar los meteoritos Con el telescopio Ah Vale Exacto Yo estaba haciendo la del cohete Yo iba a decir que Malcaide venía de izquierda Y el cadáver está en izquierda Yo lo que digo es que yo tengo escáner O sea A ver yo siempre Yo siempre voto Malcaide por el meme Pero eh O sea No, no, no soy yo O sea esto Antes Ya Malcaide Si nadie es Y otra vez estoy acertando Estoy casi seguro Pero esquipeo Tranquilo que me hago la misión es de Fantasma Estoy casi seguro Pero esquipeo Vale No, no Estoy casi seguro Pero esquipeo Porque si no luego No voy a ver Quédate Willy Quédate Se va a llevar Ahí está Willy Esa es la buena Es la buena Haced misiones Por favor Faltad Va a ser Willy Vale chicos Bien Lo hemos hecho bien Vamos a subir otra vez Tranquilamente Eso si estaba conmigo Y yo estaba Haciendo Esta Te, 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 te Te, te, te Te, te, te Te, te, te Te, te 15 14 Hacemos esta Me voy Hacia la derecha Vale Y Le Sossi Vale Eso si le podría matar No le voy a matar Porque quiero que Le Sossi Sea mi confidente Vale Nos vamos Voy a fiarme De Le Sossi Voy a fiarme De Le Sossi Voy a fiarme De Le Sossi Porque esto es un capteo Y venimos por aquí Vale Álvaro Tienes ahí Aroya Hacemos esta Dime que Álvaro La mata Quitamos luces Por favor Que Álvaro Haya matado Aroya Perfecto Vale Seguimos por aquí Chaval Que tensión Y vamos a luces Perfecto Muerto Vamos Si señor Si señor Que destrozo Que destrozo Álvaro Nos hemos redimido Pero unos niveles Bueno Es que os estáis Acoombrando A un ritmo De asesinatos Muy lento Si, si, si Hemos tenido que hacer Nosotros La criba Va y Pa, 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 pa Yo no he movido En realidad De abajo Y yo iba encontrando Cuerpos por todos lados Álvaro Hijo Aroya He estado a punto De darle al botón Y decir Acabo de ver en vitales Dos fiambres Pero claro Es que a ti te he matado En vitales Literalmente Ya, ya Claro 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 O sea O sea Tengo que ver en vogue Tengo que ver en vogue Gracias.